Bienvenidos a un pollo, claro, esto que hay aquí es el vídeo de hoy, parece un vídeo que es muy simple tal, pero es épico, a mí me gusta mucho y va a estar en mi corazón ¿Qué pasa? Sí, que la sesión 92 la tengo ocupada, que tiene que ser la numeración No, no, tranquila, no lo grabas Quería decirles una cosa, y es lo que está siguiendo por aquí, que me parece que es algo increíble, Reddit, comunidad de Reddit Tienes que ir ahí a seguirla y estar apoyando esa comunidad porque es legendaria ¿Qué es Reddit? Yo no sabía que era, pero te ponen memes, te ponen videitos graciosos Y quiero que manden muchas cosas aquí, porque de los próximos vídeos que voy a grabar en el canal va a ser reaccionando a mi comunidad de Reddit Y dije, hay que hacer un vídeo de eso, amigo, porque he visto cada videazo ya, que es legendaria ¿Es promo o felicidad? ¿El qué? Es promo lo de eso, es felicidad Mucha felicidad O sea, es publicidad de mi comunidad de Reddit para que la gente vaya y ponga videitos, tal, ¿sabes? A ver si a mi amigo le había salido una promo para que me la pase Coño, ¿y las promos siempre te aviso? Qué bien porcentaje, cabrón Nada, familia, eso es simplemente Reddit, creo que vamos a hacer una comunidad muy legendaria Porque ya hay videazos y solo lo he puesto en Instagram, o sea que en YouTube, que es donde más gente nos sigue Tienen que ir y apoyar Dicho esto, que es la intro El rey de la intuición, amigo Se viene, ahora viene Iker y Medina Y les explico bien lo que es este juego Mira, ¿puedo decir una cosa ahora, cabrón? Sí, claro Toda la gente que venga a Plató Petanca, porque he visto muchos TikToks, mucha gente que visita aquí Espera, ¿qué te sigue? Ahí ya pueden hacer un meme para Reddit Nueva norma, aquí está el escobillón artesanal que lo hizo Yannick Lo primero es respetarlo Lo segundo, todo el mundo que entra aquí tiene que dejarnos esto barrido Que yo me entere de que entra alguien aquí y lo barre con la escoba de Yannick Ya está, hasta después Vídeo preparado de un pollo claro Este vídeo se llama el rey de la intuición Va a haber una persona puesta ahí Sí, sí No, no está jugando a Clash Royale y está jugando Sí ¡Vamos! ¡Venga yo! Y hay que repetir ahí dos veces ¡Vamos! Gracias Puede seguir, puede seguir Persona puesta que está aquí Antifaz, llamado también suéter Capucha por delante Y dirán, ¿qué coño es este vídeo? Se lo estarán preguntando ¿Y si explica lo que es intuición en la salseo? Sí, por favor Intuición es lo que tiene tu corazón dentro Ah, cuando intuyes algo De que crees que va a pasar Claro Cuando estás pescando intuyes que abajo hay un pez Exacto Intuir Del verbo intuyemos De intuyeza Sí Gracias Esto va a estar desviado Es decir, esto va a estar aquí Esto va a estar aquí Incluso esto puede estar cambiado para allá Y la persona que esté con esto tapado Va a estar así Y va a decir Se lía Y tiene que estar solo con... No, los tres no Porque eso ya es muy buco Con que uno coincida Esa persona gana un premio Hay ocho premios El que más premio gana Se lleva el gran premio Y es el rey de la intuición Se aplaude El premio de salseo es un vaso lleno También quiero decir una cosa El primero que gana el premio Es de menos a más Premio más ñoco A Eso te voy a decir Están ordenados Están ordenados Pero lo que es para mí El mejor premio Nada Falta la carpeta amarilla, ¿no? Hostia, es verdad Es verdad La carpeta amarilla Esto me gusta, ¿eh? Estoy nerviosito Es como la tómbola De colores ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? A los premios Uf, acabo de ver una cosa Acabo de ver uno ya Medina, esto es tu premio Yo quiero lo que acabo de ver Hay cosas muy bien Yo quiero lo que acabo de ver Eso es la mesa aquí, ¿no? ¿Puedes hacer un franito, Medina? Medina, a ver, te voy a dar la vuelta Y te vas a poner el frente de la mesa, ¿vale? Está detrás, no me trolees Alguien Pareces Alguien Predator, cabrón Que hula suya, ¿verdad? Ahora mismo estás en medio, ¿vale? Ahora mismo estás en medio ya Un poquito más a... Bueno, por el color o el salto Medina, que tu corazón hable Que hable tu mente Vale, aquí estás justo en medio Vale, me cambiaron el rojo Porque voy de rojo Tienes un vaso en frente de la cuca Muy importante Que nadie diga nada ni hagas esto Exacto Porque cuando tienes la visión tapada Tu oído se multiplica Medina Tienes la decisión de La tengo Si quieres mover algún vaso más O quieres dejarlo así La tengo Por favor, quítate el gorro ¡Yeeh! 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 Nada mal, ¿eh? Hay un premio para mi amigo Medina Se asciende a tres Se iba a ser a punto de hacer el piribori Pero dije, uff, mucho trabajo Es claro Acabas de escuchar eso, Medina ¿Qué es? Si Medina hubiera hecho, ¿eh? Tres premios, soy yo ¡Chu! ¡Legendario! Hay hasta ocho premios Tengo un tiktokcito después para hacer con mis amigos Porque soy tiktoker ahora El de hablando así Y que suena Tengo un flow que me lasa y todo así detrás ¿Lo has visto? No, pues está divertido Lo que te lo explico ¡Puedo hablar! Es increíble ¿Primer premio del vídeo? Sí Esto me lo dijo Gabri Es el premio más ñoco de todos Gracias Pero Gabri está en muleta ahora Y si quiere ir a tu casa Tendría que ir con aseo Es muy humilde Pero nada fresco para ponerlo en el baño, ¿eh? Eso tiene que ir a la set up Sí, sí Sorprenderá a mis padres Y que de repente vean esto En la puerta del baño Exacto Épico, ¿eh? Gracias Es más, si puedes grabar la reacción Te lo agradezco Vale Lo haré ¡Chalseo! Voy yo, sí Turno de la picola Eh, me voy a quitar el gorro Un poquito cabezanís Pero hoy ¡Ey! Lo tenías mejor antes puesto Pues bueno, no pasa nada Piccolo, cuando usted quiera Proceda a liarla Yo te recomiendo palpar el vaso Y notar el color que tiene Eso es muy buena técnica Acaricia el dedo Acaricia el dedo ¿Qué color es? Líala Este, ¿sabes qué color es? Este no debería ir aquí Ok, decisión tomada Y ese Piccolo puede que la lie, ¿eh? Piccolo Chos, lo está notando, ¿eh? Es que lo está notando Es que lo está notando Mira como que él hiciera ¿Qué? Creo que lo dejo así No me lo creo No, creo ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, me da igual Piccolo descubre La mierda que has hecho Así la lío Pero bueno Pero ¿sabes por qué lo hice? Porque es el segundo premio de Jeñoco Yo me voy al final Exacto Es más, ya vas a haber empezado Ya vas a haber dicho No quiero tocar nada Y te llevas tres Sí, empezaste con todos colocados en su sitio Chos ¿Sabes que lo pensé? Dije, me van a hacer de ponérmelo así Ahora Pollo dirá Voy a hacerse el Riman otra vez O no O sí Póntelo ahí, mirá A ver ¿Me toca a ti, Raiman? A ver, ¿me toca a mí hoy? Sí, sí Dale, dale, dale Pollo pensando Dónde sitúa los vas Me parece bien Buena colocación Riman Que tu corazón hable ¿Qué? 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 Que tu corazón hable Ya ¡Tu corazón habló! ¡Sí, señor! Hermano Yo dentro Por ahora es Riman Para mí ganador Solo lo que acá es el tema, hermano No dudas No dudas No dudas, también No sé lo que dice Cambien los extremos, ¿no? Sí Cambiaste los extremos, punto Qué locura Voy a llevar tres premios Gnoko Porque todavía está la lista abajo No te creas, no te creas Había ocho premios Que más se lleve premios Se lleve premios 8 Eso sí Eso sí Eso sí Qué locura, bro Son Gnoko Pero está en el corazón Se agradece Riman del Oeste ¿Qué? Gnoko, dice Chiquita pedazo de bomba Esto fue el chino, ¿no? Sí No se vende desde el 2002 Mira todo el polvo que tiene Pero te lo llevas Modelo simulación Amigo Está bien No, no acaba esto ¿Han jugado al 1? Sí ¿Al una vez? Efectivamente ¿Y al 2? ¿Han jugado alguna vez al 2? Está al 2 Esto te da para mí Esto te da para mí Fue una broma ¡Chaco! ¡Chaco, dice! No, en vez de un 1 Es un 2, ¿no? Ya está Básicamente será No sé, no he jugado No sé cómo es Tú piensas que vas a monetizar 2 tienes que decir 2 En vez de 1 No está verificado, cabrón Un verific No es real Pero van Igual Eh, de los creadores es el 1 Joder, cabrón ¿El 2? El 2 Deja que se viene el 3 Que yo tengo ahí también Segunda edición Me da pena Que este no lo haya ganado Salsedó No puedes Una caña a pescar No Un submarino Y tiene un misil y todo Esto es para lanzar Lo meten en el agua Épico Este está épico, ¿eh? Prepárense los que vienen ahora No sale en la piscina Porque en el mar esto ¿Verdad, Sals? Esto en el mar no Porque se lo puede comer un pescado Y tal No, no, estás loco Ni se lo ocurra Basura en el mar no Tengo que decir una cosa Ruhimar la lío Y tiene 3 premios Eso quiere decir Que por ahora es el rey De la intuición Quiero colocárselos a Iker Vale Y se vienen los premios, amigo ¿Ahora se vienen los premios? ¿Está chito? Sí, bueno Hay uno que es medio tal Pero luego ya Legendario para mí Amigo Aquí están los bostals La polla Es que va físico y todo, ¿eh? Iker, simplemente tu corazón ¿Ya? Sí Chico Lo voy a dejar así ¿Seguro? Sí Te lo quito yo porque me estoy asfixiando Amigo Estuviste a punto Estuviste a punto de liarla Casi, casi Estuviste a punto de liarla ¿Tienes un premio? Porque tocaste este Y llegas a ver yo así Casi lo hace Casi, casi, casi Intuiciones intuitivas del intuidero 3-1-1 Y cero Otro video Sí Chos, qué premiazo, dios Estuviste a punto de ganar uno Y te hubieras hecho muy feliz Pero yo creo que esto también te va a ser feliz Amigo Tampuñazo Un tambor Está épico Está épico Bro Cinco pavos el tambor, ¿eh? Jajaja, me loco Este premio es el mejor que ha salido hasta ahora, cabrón Y mira, tienes la cordita para ponértelo aquí Como son bahías Ábralo, ábralo Batería de la batería La batería de la batería de la batería Batería de la batería Batería también La cuerita es importante Eh, ¿puedo hacer una melodía rápido? Que es el visa Ey, cabalgata No, profesión ¿Y tú chicas monaguillo? Sí ¿A quién le toca? Cinco pavos esto Mira cómo se escucha Plástico Yo pensé que se iba a escuchar mejor, la verdad ¿Siguiente intuición intuitiva? Medina Se los coloco ya a Medina ¿Marcador general? Ya me estoy diciendo que me voy a ir sin regalo Habrá uno para más mierda, ¿no? Para el que no consiga nada No, no, esto es el rey de la intuición Un chupito, un chupito, un chupito Le salió de... Sin querer, le salió del agua, eh Se me acaba de ocurrir algo Porque es ahora una nueva ronda Entonces, voy a separar los sobres aquí Más adelante Y a Medina le voy a dar los tres vasos en la mano Y que él los ponga donde quieras Sí señor Ponlos donde tú quieras Ahora que los has colocado Tienes dos opciones Confiar en tu corazón Y quitarte la capucha O cambiar vaso Ahí está Ahí está Efectivamente Está ahí Más adelante Más ahí ¿Ya está? ¿Me quieres tocar más? Quítate eso Amigo, bien Bien El último cambio fue clave, eh Lo que hiciste al principio fue todo mal Pero ahora la liaste Sí, amigo Chupito Creo que te vas a llevar una liada Creo que te vas a llevar una liada Ojito Medina, dos regalos ya, eh Uno de los premios que hay que le hubiera bugueado mucho coger Está bien Cómo me va a tener esa mierda, eh Ahora sí les puedo decir Que quedan dos premios Solo quedan dos Y el grande Y el tochazo Espera, solo quedan dos premios Dos premios Y el tocho Y el tocho Tres premios y quedan por jugar Tres personas No, el último premio Bueno, lo podemos hacer así No, es que en verdad El último premio es el que más gane Le tengo que dar ese premio Salseo Que comience tu corazón a hablar Eso es lo que dice tu corazón, amigo Soy un mierda Mucho silencio veo aquí, eh 10 segundos Amigo, es que no podemos hablar Ya, ya, ya 10 segundos Amigo Que le den por el culo Los dejo así ¡Mi puta madre! ¡Aaah! 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 Y las fuiste a cambiar Y estaban colocadas perfectamente ¡Fue increíble, cabrón! ¡Fue increíble! Amigo, dame un abrazo ¡Fue increíble! Tengo una mala noticia aquí ¡Claro! ¡Empató el rimán! No, y son tres premios y quedan dos ¡Misturis! Pues el premio es una tabaca, mía Bueno... Bueno... No, no, no... Malo suerte para eso Cuando adivino el triple Solo quedan dos ¿Qué hiciste? ¿Te vas a decir el truco? ¿En qué pensaste? ¿Qué pensaste que tal? Para hacer tal... No sé... Yo... Yo cogí los... Dije antes me hicieron a mí la virula Y me los dejaron puestos Digo, ahora me los dejaron subordenados Y se dan tan tan... Salseo de loco El que viste antes te tocó Ya, ya, ya... ¡Dáselo de primera! Que es este... No, pero este era... ¿Vale? Ese ya lo vio... Es más, póntalo Eres un calamar No me lo puedo llegar a creer Y no es broma Es el XL, ¿no? Es la M Yo soy flaco Gordo Bueno, no pasa nada Esto, como es para carnavales Yo lo voy a utilizar para carnavales No, no, te lo tienes que poner ahora Vale Era una condición del vídeo ¿Me lo pongo? Del premio, sí Vale No, no, pero espérate Apárcalo por ahí que te queda un premio, por favor Dos Este va a ser muy feliz Mi amigo va a ser muy feliz con este Porque tú querías grabar un vídeo en la playa, ¿no? ¿Te acuerdas? Con unas palas Sí, palas de playa Sí Pero no te compré unas palas de playa Te compré esto Muy fama, bro ¡La puta! ¡Qué! ¡Sos, amigo! Esto es otro bambi Esto es... Ojito, ¿eh? Esto es monetiza tus momentos Sí Exacto Esto se puede... No, es que esto lo voy a monetizar Vamos a hacer esto Amigo No, no, pero no te escapa No te vas a escapar No, no, lo voy a poner Eh, eh, que te queda el tercer Hostia, el mejor El tercer regalo ¿Cómo que tercer? Ah, que era el tercer ¡Un pañuelo de ácaro! Gracias Pero me voy a poner... Me hace mucha ilusión Vencirme Calamar Vale Un abrazo Espérate, espérate Tú no has hecho, ¿no? Tú te tienes que poner ahora Ahora están peleando Por el gran premio Ahora, Ruimán Si no acierta ninguno Se queda en tres Y si yo acierto dos Me pongo en tres No, y si aciertas tres ganas tú Y si acierto tres gano yo Ganas, ganas el premiazo Es que se viene Se viene ya Si gano dos, gane No, y gracias a esto Voy a adivinar ahora Venga, vamos a hacer un desempate No, no, le toca a Ruimán Que le haya tocado Calamar, Sarcedo Es un traje de Semana Santa Ah, le toca a Ruimán Entonces, porque están hablando de desempate Si de Ruimán deje que haga uno Ya gana No, son cuatro ¿Eh? Que haga uno son cuatro Tú ahora mismo vas en cabeza Claro Si aciertas mínimo uno Ya se complica que te caiga Claro Ya yo no entro Si aciertas uno Sí, pero tú eres el mejor, Salcedo Escúchame Si Ruimán acierta uno ahora Yo, para pelear contra él Tendría que acertar todo Sí, sí Y si aciertas dos Ganaste Exacto Raimán, que tu corazón hable Recuerda que es de dos en dos Dos, dos y dos Ahí está Estás épico Ruimán, yo creo que si lo haces rápido Sin pensar la lía Ahí, ahí Espérate Espérate, porque este iba aquí, ¿no? Y este iba aquí Hacertaste uno Amigo, uno Iker Es que es en los minutos 90, Rodrigo Uno Cuatro, ¿no? Uno Iker Si haces los tres No, no, tiene que ser los tres, creo Empata Yo llevo uno Ahora, si hago tres Empato cuatro ¿Puede ser al 5-Logón? Seguro Es que además, siempre A ver Yo tengo ADN Real Madrid, ¿eh? A ver, también te digo Es aleatorio, todo muy rápido Todo lo voy a probar Salsa, está muy épico La putada es que me queda Y picola ¿No se puede cambiarlo? No Los diferentes creo que no No Después, se lo puedes dar a medir Y todo el ajedrez Buen cambio Avise aquí, me lo pongo Que me asficio aquí dentro Simplemente No sé quién confía en mí Quien no Esto es muy random No es habilidad Espero que el corazón hable Allá voy A la mano Fluye, amigo Vive, amigo Que disfruta Claro Yo no sé si este es rojo Si este es verde Si este es azul Y no se calle en mi mano Casi la lía Hubiera sido muy bonito Casi la lía Estuvo a punto Casi la lía Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Ruimán Merecido ganador Ruimán Rey de la intuición Amigo Muchas gracias Felicidades Increíble que sea el rey de la intuición Y se ha llevado los premios más ñocos Pero Te llevas el más toco ¿Qué será? Y será Será Nunca en mi vida Ruimán He visto en un vídeo Un premio así Nunca en mi vida ¿De épico? De bueno ¿En serio? Nunca en mi vida Amigo Pero él lo sabe Fuiste con él a comprarlo, ¿no? No Fui con Gabriel No me lo puedo creer Lo que acabo de ver Google Nest Mini Para mi amigo Nest Mini Ok Google Ponme YouTube Los vídeos de Salserini Ping, te lo ponen Con eso puedes hasta controlar La luz de tu cuarto Enciéndeme los LED Te los enciende Enciéndeme la luz Te los enciende Alexa Enciende aguacate Lo enciende A ver, di algo ahí A ver si suena No sé cuánto vale amigo Pero eso es felicidad Espérate Pequeño y grande a la vez Ok Google Pon pachanga Me gustaría ir al paseo de Martianes Y poner un gorro Y ponerme así Y cuando me tiren una moneda Poder moverme Sería mágico En un vídeo Oye Alexa Despide este vídeo Herman despidero Nada, gracias a mi amigo Por regalarme un altavoz Del lateral del Barça Nest Es un chiste Quiero decir Más like para más vídeos Que mi amigo se dejó mucho par Suscríbanse Que es gratis Y la última palabra Obviamente El señor Calamar Sin duda Palestino Bienvenidos a un pollo Claro Y suscríbete Ha 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 Chin de weak Todo Es una palabra Gracias por ver el video.